de las cámaras, el Congreso de la Unión avanza en el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Además, la senadora Giovanna Bañuel, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, nos habla de los retos al frente de este órgano colegiado y en el estudio nos acompaña el maestro Eduardo Santillán, quien es representante de Morena ante el INE de la Ciudad de México para hablar de la impartición de justicia en la capital. Desde las cámaras, comenzamos. Durante los últimos días, el Congreso de la Unión ha tenido una intensa actividad legislativa para aprobar diversas reformas constitucionales y dar viabilidad a la reforma al Poder Judicial. En esta semana, el Senado de la República emitió la convocatoria para integrar el listado de las candidaturas de los participantes en la elección de jueces, magistrados y ministros. Además, en ambas cámaras se trabaja en la aprobación de importantes reformas constitucionales en materia de vías y transporte ferroviario, empresas estratégicas del Estado, programas de bienestar y vivienda. Es así como se avanza en la aprobación de siete de las 20 reformas constitucionales que al menos se tiene previsto discutir y eventualmente aprobar en este periodo ordinario de sesiones que culmina en diciembre. Confiemos que la aprobación de todas estas iniciativas se lleven a cabo con el mayor de los consensos. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este quehacer legislativo. El Congreso de la Unión realizó los ajustes a la ley reglamentaria para continuar el proceso de elecciones de jueces, magistrados y ministros en una semana en la que además se avanzó en la instalación de comisiones ordinarias en ambas cámaras legislativas. La Cámara de Senadores aprobó la convocatoria que contempla la renovación de cargos en el Poder Judicial por voto popular. Se trata de la convocatoria para la elección de 881 jueces, magistrados y ministros. Aprobada la convocatoria general pública para integrar los listados de las personas, candidatas. Felicidades senadoras y senadores por tan importante y relevante determinación. La mayoría se logró con 78 votos de Morena, el PT y el Partido Verde, contra 39 votos de la oposición integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. De esta manera inició el proceso rumbo a las elecciones del 1 de junio del 2025. También en la Cámara Alta la mayoría calificada aprobó una reforma constitucional que permite a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad ser consideradas empresas públicas sin la obligación de generar rentabilidad como empresas productivas. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales argumentó. La propuesta que hoy se pone a discusión tiene como trasfondo asegurar servicios públicos baratos, accesibles y de calidad. En tal razón el dictamen tiene como objetivo revertir ese error histórico y devolverle al Estado mexicano el control estratégico sobre la producción energética. El Senado también aprobó una reforma al artículo 28 constitucional que autoriza que el Estado retome el control de las vías ferroviarias para la prestación del servicio de pasajeros. En otros hechos legislativos, también en la Cámara de Senadores, tuvieron lugar las instalaciones de diversas comisiones ordinarias. Estamos formalmente con instalada esta Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda en el bien en función de lo que nos toca hacer acompañando a la ciudadana presidenta de la República. Muchas gracias. Desde las cámaras, Claudia y Beth García. A lo largo de las últimas semanas, el Poder Legislativo ha venido aprobando diversas reformas constitucionales, pero ¿cuáles otras son las que se estima sean discutidas en el presente periodo ordinario de sesiones? Nuestra experta Alicia Salgado nos las explica. Muchísimas gracias, Adriana. Y bueno, como todos los jueves, hoy vamos a platicar del avance que han tenido las reformas constitucionales que presentó López Obrador en febrero del año pasado al Congreso. Prácticamente todas han ido caminando. Llevamos ocho aprobadas, como quien dice, llevan los legisladores. Y esta semana se discutirán dos más. La que engloba en un paraguas de constitucional a todos los programas de bienestar, con excepción del de pensiones, que este quedó ya aprobado. Y aparte, que las pensiones no van a dejar nunca de subir, al menos por la inflación. Y eso también incluye la que entrega el gobierno dentro de los programas de bienestar para toda la población que es mayor de 65 años. Y hay otras que tienen que ver con apoyo a productores, apoyo a pescadores, alguna parte de becas, etcétera. Son programas de bienestar y te digo, son más de producto. La segunda, que va a ser aprobada, es una que fue muy controvertida y sigue siendo controvertida. Y es que le daría la posibilidad, al reformar el artículo 123 constitucional, al Infonavit, que es un organismo mixto y que en particular se fondea con los recursos que los trabajadores van a recibir al final de su vida si no compraron una casa o la rentaron, van a poder recibirlos. Ahí se inscribe la ley, un cambio importante en la política de vivienda. Es cierto que la administración prudente de los recursos del Infonavit le ha mejorado su estructura financiera. Y muchas veces se piensa que puede ser utilizada esa capacidad por el Infonavit mismo para construir vivienda y rentarla. ¿A quién? A los trabajadores que pagan su afiliación. No es a la población abierta. Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Para qué hacerlo? Si tú construyes en centros urbanos y das la posibilidad a esos trabajadores de rentar la vivienda, a lo largo de 10 años, si se mantienen en la renta, se consideraría prácticamente parte del pago de la vivienda y después tendrían una hipoteca para terminar de pagarla. En ese tiempo, supuestamente, sobre todo cuando se trata de jóvenes, pudieron haber alcanzado una mayor madurez financiera, que le llaman, para tener la hipoteca adecuada. Me parece que es una política interesante, importante, sobre todo para aumentar la derechohabiencia y la posibilidad de utilizar los recursos del Infonavit por parte de los trabajadores. Pero hay que tener en cuenta que los trabajadores no siempre están adscritos al sector privado o al sector público. Y la segunda, que este programa en particular del Infonavit no se dirige a población abierta. Creo que les ha faltado comunicación y a veces los políticos no la realizan. De tal manera que aquí te damos la opinión, esta semana se discute, seguramente la mayoría la aprobará, porque tienen la mayoría tanto en el Senado como en diputados, y en una semana más pasará los constituyentes de los estados, los congresos de los estados necesitan 17 para hacer una reforma constitucional. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras, Adriana. Es momento de ver la entrevista que nuestro compañero Víctor Sánchez Baños realizó a la senadora Giovanna Bañuelos, quien es presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado de la República. La relación entre los sindicatos, los trabajadores, el Estado y las empresas, es importante tenerla terza, sobre todo en un país como el nuestro, en donde necesitamos fundamentar el empleo por una parte y la relación con las empresas por la otra. Pero, ¿qué es lo que va a pasar durante este sexenio? Y, sobre todo, ¿cuál es la agenda del Partido del Trabajo en relación a las relaciones laborales? De esto vamos a platicar con la senadora Giovanna Bañuelos, presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado de la República. Bueno, nosotros hemos tenido siempre como bandera en el Partido del Trabajo el, evidentemente, reconocimiento y las conquistas de las y los trabajadores de este país, la defensa de estos derechos, pero también el tema de la educación, particularmente en la primera infancia, la educación inicial, como nosotros la conocemos, el cuidado al medio ambiente, el tener diversas regulaciones en el ámbito comercial, inteligencia artificial, salud mental, derecho de las mujeres. Es de manera muy general parte de nuestra agenda legislativa. Por supuesto, también el reconocimiento de los derechos para los migrantes o las personas que se encuentran en tránsito ante este nuevo reto que estamos viviendo como nación. En fin, eso es, en general, parte de nuestra agenda legislativa para este periodo, para este año. Donde ya es un debate, como estás bien enterado, Víctor, que traemos desde hace por lo menos tres años que nosotros presentamos la iniciativa, en la que, afortunadamente, muchos grupos parlamentarios se sumaron y coincidieron. Ahora está en la cancha de la Cámara de Diputados. Ellos están discutiendo ese debate. Hemos escuchado al coordinador Ricardo Monreal ese compromiso público de que no pasará de este periodo legislativo. Nos alegra también porque fue parte de los compromisos que mencionó nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y creo que es una conquista laboral extraordinaria, pero que aparte podemos demostrar que no necesariamente el tener más horas dentro de una jornada de trabajo incrementa la productividad. Hay muchos países en el mundo que han sido maestros en ese sentido y creemos que es parte de las conquistas más importantes que deben de tener las y los trabajadores de este país. Nosotros hemos tenido precaución y cuidado con todos los personajes o los entes públicos o privados que tienen que ver con reformas tan trascendentales como esta, de escucharlos, de poder junto con ellos perfeccionar el contenido. En el pasado reciente aprobamos muchas reformas que parecían incluso de un camino más accidentado que la reforma de las 40 horas laborales. Te pongo, por ejemplo, uno de ellos, el democratizar por primera vez en nuestra historia la elección de los sindicatos. Pudimos reformar la Ley Federal del Trabajo para que fueran por primera vez y para siempre procesos democráticos, transparentes, abiertos, de voto universal y eso era sumamente complejo. Poder regular el outsourcing, que fue algo en lo que durante muchos meses discutimos con los empleadores, con la iniciativa privada, logramos sacar una iniciativa de gran calado como fue esta. El incrementar el salario mínimo prácticamente en un 300% pues requirió sin duda la sensibilidad y la coadyuvancia de la iniciativa privada. Es decir, hemos avanzado de una manera muy importante. El que aprobaran una iniciativa que me enorgullece mucho haber presentado de las vacaciones dignas, pues también fue prácticamente tres años y medio, Víctor, de estar cabildeando con todos los interesados para que pudiéramos lograr este reconocimiento de la clase trabajadora a días de descanso anuales que fueran escalonándose de manera gradual en base a la antigüedad que pudieran completar en sus centros de trabajo. Entonces, yo creo que esta reforma, particularmente la de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, es de gran calado como las que te acabo de mencionar, pero que encontraremos la misma sensibilidad que hay que reconocerlo porque es muy grato que haya sucedido, que hemos encontrado en las pasadas iniciativas que también son sumamente importantes. Es muy claro lo que dice Giovanna Bañuelos. El interés que tienen los legisladores está fundamentado en darle beneficio a los trabajadores sin afectar la productividad de las empresas. Y esto es lo que hay que cuidar. Siempre hay un pequeño hilo que debe ser el conductor entre estos dos puntos. Por eso es fundamental que haya trabajadores contentos y empresas productivas del sector privado. Vamos a un corte comercial y regresando tendremos una conversación con el maestro Eduardo Santillán, quien es representante de Morena ante el INE de la Ciudad de México. Y platicaremos sobre la situación que se vive actualmente en materia de justicia. La Ciudad de México está en una gran oportunidad de que la reforma al Poder Judicial no se quede solamente en un tema de nombramientos de jueces y de magistrados, sino que sea el replanteamiento de una justicia. A mí me parece que, por ejemplo, tenemos que mejorar sustancialmente la manera en que las personas de escasos recursos tienen acceso a una defensa digna. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Si tienes dolor de muela Antes que no lo resistas Aunque el codo también duela Hay que acudir al dentista La consulta es una lana De la endodoncia Ni hablar Ocho mil por la corona Que hay que ponerle al molar Le dije al doctor del diente Corona no necesito Y mi muela no se ofende Si le pone un sombrerito Y mi muela no se ofende Si le pone un sombrerito Es abogado, exalcalde, también exdiputado Es Eduardo Santillán, nuestro invitado Que representa a Morena En el instituto electoral Y nos hablará de la reforma Al poder judicial Así como del sistema De justicia Que operará en la capital Ya nos acompaña aquí En el estudio El maestro Eduardo Santillán Quien es representante De Morena Ante el INE De la Ciudad de México Y vamos a platicar con él Sobre la situación Que se vive actualmente En materia de justicia Eduardo, ¿cómo estás? Como siempre Qué gusto estar contigo Qué gusto Bienvenido nuevamente Aquí a este programa Que es tu casa Eduardo, pues estamos viviendo Una coyuntura importante Para la justicia mexicana Este sexenio va a ser El parteaguas Entre una reforma Al sistema de justicia Que se acaba de aprobar Que vamos a aprobar Un nuevo sistema A través de una elección Poco Ortodoxa Poco ortodoxa Muy peculiar Ahora sí que Un sorteo Una tómbola Donde se van a elegir Los candidatos A jueces Ministros Y magistrados Platícanos Tu punto de vista Tú eres especialista En estos temas jurídicos Eres de la ciudad Has sido alcalde De Álvaro Obregón En dos ocasiones Y estás Pues Ahora sí que Empapadísimo De estos temas de justicia Pues mira Primero vivimos Nuevos tiempos Estamos ante un cambio De régimen Y eso es bien importante Y acabas de decir la palabra Es un régimen Así es Es un régimen Un régimen En donde Es que quedó desgastado Que hubo una serie De excesos Y avanzamos En un proceso democrático Nuestro país Nuestro país cada vez Será un régimen Más democrático Un régimen Con una mayor competencia Y a mí me parece Que llegó la democracia Al poder ejecutivo Llegó la democracia Al poder legislativo Y ahora llega también La democracia Al poder judicial Estamos ante Un nuevo paradigma Estamos estableciendo Un nuevo modelo Prácticamente En el mundo Y me parece Que también Hay una gran oportunidad ¿Qué es lo que se busca Con esta reforma Al poder judicial? Una justicia Más humana Más sensible Más cercana A la gente Una justicia Con menos formalismos Jurídicos Y con mayor sensibilidad Social Que no sean Las personas juzgadoras Personas ajenas A la problemática Y a la necesidad De la gente Que un juez En materia penal Sea alguien Que entienda La problemática De las víctimas Y que no solamente Vea un expediente Y no solamente Vea algo Que no tiene vida Que un magistrado O magistrada En materia familiar Entienda La problemática De una mujer Que está buscando Una pensión alimenticia Entonces me parece O una mujer Que llega a un MP Que fue víctima De violencia Doméstica O de abuso sexual Y que el propio MP En lugar de tratarla Como víctima La revictimice Y la trate Ahora sí Como delincuente Porque no tienen Esa sensibilidad Ni esa empatía Ni tampoco Se les ha capacitado Para tratar Este tipo de víctimas Así es Entonces me parece Que vendrá Una reforma complementaria Que serán Las reformas A las fiscalías Una reforma complementaria A las defensorías De oficio En donde Menos formalismos Y más justicia Una justicia Más humana Y me parece Que en eso Se aprovechará Se debe de aprovechar La experiencia De muchas personas Juzgadoras Me parece Que esta es Una muy buena oportunidad Para que Jueces Juezas Magistrados Y magistrados Federales Y locales Participen En este proceso Hay muy buenas personas Que pueden hacer Un gran papel Y que también Se rompan Estos vínculos Políticos Al interior De los órganos Jurisdiccionales Y que efectivamente Una persona Que tiene La preparación Que tiene La formación Y el perfil Vaya Ante el pueblo Y el electorado Pueda decidir Quien quiere Que asuma Esta función Jurisdiccional Aquí hay dos puntos El electorado Pues no tenemos La capacidad Para Conocer Ahora sí Que el currículum O la capacidad Del candidato Que se va a elegir No es lo mismo Un legislador Que lo eliges Porque es el líder De tu zona A un magistrado Que tiene que tener Todos los conceptos Jurídicos Y toda La experiencia La expertise Jurídico Que es Muy técnico Y otro Otro punto También vemos Hoy por hoy Que estos cargos Han sido siempre Se van heredando Claro A mí me parece Que la presidenta De la república Ha hecho mucho Énfasis En los procesos De selección Se establecen Un comité De selección En cada uno De los tres poderes Que va a ser El encargado De todas las personas Que quieran Inscribirse Y participar Hacer un Proceso de selección En donde se garantice La preparación La capacidad Y los perfiles Y que eso Va a evitar Que llegue Una persona Sin preparación Que llegue Una persona Sin experiencia Y que Esas personas Sean las que Vayan a un proceso Electoral Me parece Que será Un gran éxito Y que va a permitir Al mismo tiempo Aprovechar Esta experiencia Entre muchas personas Dentro del Poder Judicial Un secretario De acuerdos Que lleva 20 años Y que no ha podido Aspirar Porque precisamente Estos controles Que hay al interior Del Poder Judicial Federal Evitan que a veces Una persona Con capacidad Pueda aspirar Entonces Estamos Ante esta Gran oportunidad Y esto También va A hacer visible El trabajo De las personas Juzgadoras ¿Cómo resuelve Un juez? ¿Por qué Un juez Soltó a un delincuente? ¿Y por qué Qué razones Jurídicas Y qué razones Sociales Puede dar De tal suerte Que esté bajo El escrutinio público Que esté Bajo la observación De la ciudadanía Y esto va a dar Una justicia Más humana Y una justicia De más calidad ¿Qué acciones Legislativas Debe tomar El Congreso De la Ciudad de México Para mejorar Esta justicia En esta Que es una De las ciudades Más grandes del mundo Mira, me parece Que la Ciudad de México Está en una gran Oportunidad De que la reforma Al Poder Judicial No se quede Solamente en un tema De nombramientos De jueces Y de magistrados Sino que sea El replanteamiento De una justicia A mí me parece Que por ejemplo Tenemos que mejorar Sustancialmente La manera En que las personas De escasos recursos Tienen acceso A una defensa digna Que tenemos Que revisar Qué personas Y principalmente Qué mujeres Están en reclusión Desgraciadamente Hoy por hoy El acceso a la justicia Pues necesita recursos Así es Y también vemos En las cárceles Personas que tienen años Sin ser juzgadas Sin una sentencia Y que además Son inocentes Sin una defensa adecuada Ahí el Estado Tiene una gran deuda Con las personas Que toda persona Tenga el acceso A una defensa adecuada Que se privilegie La actuación En favor de las víctimas Y por lo tanto Es urgente Hacer una reforma En materia De defensoría De oficio Hay que entrar A los mecanismos Alternativos De solución De los problemas Por ejemplo La mediación Muchos de los problemas Que se generan En nuestra ciudad Pueden ser resueltos A través de mediación Las fiscalías Tienen que ser Fiscalías Más eficientes El nivel de atención Que debemos de lograr Tiene que ser Más rápido Más expedito Tenemos que potencializar Para esto también Se tiene que invertir En nuevas tecnologías Así es Se requieren recursos Exacto Y entonces Esto debe de ser La oportunidad Para generar Nuevos modelos Y nuevos esquemas De justicia A mí me parece Que por ejemplo A pesar de que En la ciudad de México Es una ciudad Muy poblada No es fácil Acceder a la justicia Entonces necesitamos Descentralizar Por ejemplo Juzgados Necesitamos que haya Juzgados de lo familiar En Milpalta O en Xochimilco O en Gustavo Madero Que no tenga Que trasladarse Las personas De esa naturaleza Necesitamos Potencializar Los mecanismos Tecnológicos Para la presentación De denuncias Que exista Un gran trabajo En materia de mediación Y que eso Permita resolver De tal manera Que son tres elementos Los que deben De conformar Una reforma integral En materia de justicia Los tribunales Las fiscalías Y las defensorías De oficio Así es Eduardo Pues qué mejor Que tú Que conoces Todos estos procesos Desde siempre Que eres un gran abogado Pues para mejorar Esta justicia Que como tú bien lo dices Es una deuda Que se tiene Con los mexicanos Porque sí Hay muchas personas Que son inocentes Que llevan años Sin una sentencia Sin un proceso Debido proceso Y además Sin un abogado Que los defienda Por falta de recursos Así es Y es la madre De familia Que no ha logrado La pensión alimenticia De sus hijos Que una mujer Que no se divorcia Porque no tiene Para pagar el abogado Y entonces De repente Pareciera que está Condenada No, necesitamos Hacer mucho más accesibles Es una persona Que no puede Cobrar rápidamente Una deuda De tal suerte Que la justicia Tiene que volverse Una costumbre Y tiene que volverse Un tema cotidiano De la vida diaria Y ahí es En donde tenemos Evidentemente Una gran oportunidad No puede haber Una sociedad democrática Si no hay Una justicia accesible Así es Eduardo Pues muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Eduardo Santilla Representante del INE En la Ciudad de México De Morena Gracias Muchas gracias Se nos acabó el tiempo Gracias por estar con nosotros No se pierdan Próximo jueves El único programa De la televisión Que pone bajo la lupa El quehacer legislativo Buenas noches